...que en cualquier momento el cortejo fúnebre de doña Silvia Pinal estará saliendo de la agencia funeraria con destino al Palacio de las Bellas Artes. ¿Por qué se retrasó? Nos informan desde ahí nuestros compañeros reporteros por la presencia de Michelle Salas, su bisnieta, quien llegó a rendirle honores y despedirse de su abuelita y por eso lleva 37 minutos de retraso el cortejo fúnebre y de un momento a otro estará saliendo. Es decir, Michelle Salas no estará, eso quiero entender, en el Palacio de las Bellas Artes. Aquí la pregunta, la duda es, ¿Frida Sofía habrá llegado a México? Eso era lo que se especulaba. ¿Frida Sofía estará en el Palacio de las Bellas Artes? El día de ayer, muy buena pregunta, Gustavo. El día de ayer, el mismo Iván Cochegruz, amigo cercano a la familia, hablaba de un vuelo comercial en el que el día de ayer ya estaría llegando o trasladándose Frida Sofía desde Miami a México. De ser así, el día de ayer debió haber llegado, pero no se ha hecho presente. Claro, pero también el hecho de que haya asistido Michelle Salas el día de hoy a la funeraria a despedirse de su bisabuela puede ser que nada más sea de una manera más cercana. Puede que también asista a este homenaje en el Palacio de Bellas Artes, pero recordemos que también después del homenaje en Bellas Artes será trasladada a la diva, a la funeraria, para después ser cremada. Entonces, creo que es un momento muy personal para poder hacerlo en privado, después compartirla con el pueblo de México para finalmente que ya se ha cremado sus restos. Entonces, creo que era un momento que necesitaba solas con la que fue su bisabuela. Gracias.